Diputado Darío Zacarías Capuchino, hace apenas 72 horas, estábamos en la madrugada en la Cámara de Diputados, viendo la ley de egresos, hemos compartido esa cuestión laboral, pero observa la sorpresa que es el nuevo titular de la CNC en el Estado de México. ¿Qué reto representa esto para 2011, en que estaremos en una contienda electoral? ¿Y qué beneficios se dará al agro mexicano o mexiquense en este caso, señor diputado? Sin duda es un reto mayor, hoy en mi mensaje me he comprometido ante todos los senesistas que nos hicieran el favor de acompañarnos, pero ese compromiso lo asumo con todos los senesistas del Estado de México. Es un reto mayor, la dirigencia saliente, una dirigencia que trabajó mucho y que nos puso un ejemplo de trabajo y superarlo va a ser difícil, sin embargo, como lo dije en mi mensaje, pondré todo mi esfuerzo, todo mi anhelo, todas mis ganas, porque el campo, al campo llegue la dignidad, como siempre lo hemos peleado y como siempre lo hemos dicho. Hemos observado que la mancha urbana sigue, y estamos hablando de Tecama, porque en la Catepec ya no hay casi zona agrícola. De Tecama, de Acolman, de Tepec, de Cotihuacán, y de todo ese corredor que está creciendo y que el crecimiento demográfico se da naturalmente y no lo puede nadie detener. Pero lo reto, señor diputado, hemos en su oportunidad tenido denuncias de que por tan solo encontrar algunos vestigios arqueológicos, que por cierto en Lina nunca hace nada, se les decomisa a los señores campesinos con su defecto. Ahí es donde dije que vamos a armar un programa de acción donde podamos defender a nuestros hermanos campesinos, defenderlos de sus intereses, defenderlos de su patrimonio, sus tierras, para eso van a tener una diligencia que siempre estará cubriendo las expectativas que ellos nos requieran y no vamos a permitir que nadie, que nadie maltrate a los campesinos del Estado de México. El principal recurso del agricultor, el agua, el agua es vida y sabemos que después de los energéticos será el agua, la guerra, la guerra próxima. Claro, hay que seguir trabajando con los campesinos, hoy lo referí igual en mi mensaje, estaré siempre al pendiente para ser el interlocutor entre la Comisión Nacional del Agua, para que no haya maltratos y para que no haya abusos sobre los campesinos, que muchas veces que por norma desconocen los procedimientos para que sus pozos agrícolas estén regularizados, estén en condiciones óptimas de extraer el agua. Habría mucho que hablar respecto al agua, señor diputado, aquí hay un buen líder, David Correville, que en su oportunidad ha representado dignamente a nivel internacional al Estado de México, pero también estamos hablando de otro líder, y si desea agregar algo más y dar un mensaje de estos días, señor diputado. Yo únicamente agradecerles a todos ustedes, a los medios de comunicación, a la gente que hoy me hizo el honor y de distinguirme con su presencia en esta toma de protesta, y desearles todo lo mejor en el año 2011, que llegue un año lleno de mucha salud y de muchas bendiciones. Muy amable, gracias. Gracias a ustedes.